La última vez que la entrevisté estaba el doctor Jaramillo, estaba el doctor Holman Morris y estaba usted, o sea que usted es una ganadora, ya ellos no están. En el centro García Márquez, sí señor, me acuerdo. ¿Usted es una ganadora? Pues no, digamos que se vivió un proceso y las decisiones fueron llevando a que yo fuera la candidata de Progresismo y de la Alianza Maíz Progresista a la alcaldía. Doctora de Mara Mercedes, hace cuatro años del doctor Petro no se hablaba por esta época y todo el mundo hablaba de encuestas y todo el mundo, pues el doctor Petro no figuraba y él ganó la alcaldía. ¿Será que con usted va a pasar lo mismo? Va a pasar lo mismo, porque la verdad es que se acelera la campaña, empieza cuando todavía ni siquiera el electorado está pensando en campaña, pero hay como un 30% de personas que todavía no saben por quién votar y vamos a ir por ese 30%. Hay mucha gente muy comprometida con Progresistas que estaba esperando una decisión y yo creo que hay mucho margen y que en este año la gente quiere figuras nuevas, frescas, que no han hecho política, que su trayectoria está en la academia como profesora, que conoce la ciudad, que es investigadora, que conoce cómo solucionar problemas, que ya pasó por tiene experiencia en la gestión urbana, fogueada en dos secretarías difíciles, planeación y hábitat, pero sobre todo la gente, yo sí creo que la gente quiere cosas nuevas, para mí la candidatura a la alcaldía no es un escampadero después de la candidatura presidencial, yo estoy comprometida con Bogotá, pienso en Bogotá, en los bogotanos, en las bogotanas y creo que tenemos mucho margen de crecer como movimiento progresista y como candidatura, esto es un proyecto colectivo que vamos a lograr entre todos y todas. Doctora, usted va a capitalizar lo que hizo la Bogotá Humana y qué más le va a agregar, cuál es su punto en el que usted va a mejorar lo de la Bogotá Humana y qué es lo que va a aportar. Nosotros estamos diciendo qué es lo que tenemos que defender, lo que no podemos perder, dónde tenemos que reforzar y dónde tenemos que o llenar vacíos o corregir, entonces usted me pregunta sobre todo lo último, pero una muy importante, el compromiso con la gente, con el ser humano, las políticas sociales, que hay muchos frentes, eso lo tenemos que defender. Yo creo que indudablemente hay cosas, no que las políticas y los programas necesariamente estén mal formulados, están bien, pero tenemos que avanzar en temas de seguridad, pensar de una manera integral, la seguridad, reconocer que hay temas, por ejemplo, en los flujos, hoy en día el Transmilenio es un problema que hay que ponerle atención prioritaria. Los espacios públicos en los barrios, porque es muy grave que nos dé miedo transitar por algo que queríamos que hubiera, que era un parque, y después nos da miedo pasar por el parque. Entonces, sitios de los flujos y sitios en los barrios, en los territorios, mejorar ahí, mayor articulación con la policía. La policía no es nacional, el alcalde es el que coordina todo, pero más compromiso, vamos a hacer mucho diálogo y decirle a la policía, cúmplele realmente a Bogotá, con pie de fuerza, con presencia permanente, pero desde un enfoque de seguridad y convivencia y presencia estatal en los territorios. No queremos un enfoque represivo. Queremos un programa que vuelva a los jóvenes los más importantes en muchos aspectos de la ciudad, que los vincule a la sociedad, a la ciudad, que no sean estigmatizados, que la policía no se dedique a temas de libreta militar solamente, que a veces se le da mucho tiempo en eso, pero sobre todo que eso sea un tema de oportunidades. Venta de microtráfico alrededor de nuestros colegios. Tenemos que hacer un plan fuerte en relación con eso. Ubicidad, sí creo que una mirada, pues hay que trabajar en varios frentes. El Transmilenio en el que nos transportamos la mayoría, un número importante de los bogotanos, mejorarlo, todo el mantenimiento, toda la gerencia de rutas, tenemos que tener metro, tenemos que avanzar en el modo eléctrico, o sea, que no solo sean buses por el tema ambiental, tenemos que mirar cómo gestionamos recursos para mantenimiento de malla vial y bicicletas, crecientemente que se incorpore, son cuatro frentes, movilidad es todo eso. Pero también estamos mirando que hay que reforzar programas para, además desde jóvenes, para mujeres, para adulto mayor, la población de Bogotá está envejeciendo, o sea, cada vez va a haber más gente de la tercera edad y tenemos que pensar en políticas que realmente también les den la importancia y los vincule a muchas políticas sociales. Yo creo que esos serían como los temas en que querríamos reforzar. Bueno, doctora, estamos el primero de enero de 2016, usted es alcaldesa, de los otros partidos, ¿a quién llamaría usted que le ayudaran a gobernar? Todo aquel que sea, que esté comprometido con el ideario progresista, que reconozca nuestras políticas. Esté comprometido con que primero está el ser humano y que primero está la posibilidad de generar igualdad y equidad y que tenga capacidad, conocimiento y compromiso por esta ciudad, podrá trabajar con nosotros. Bueno, doctora, muchas gracias. Bueno, para Santel Televisión, Jorge Caicedo con la candidata por progresistas a la Alcaldía de Bogotá. Muchas gracias. Gracias.